Mira aquí ahora mira yo suelo ir por la derecha suelo ir por ahí pero tienes esto mira tienes esto que con tu bici lo puedes hacer muy bien ¿te quieres tirar? por la de la derecha venga pues tírate mira te han marcado las dos piedrecitas si me siento mal linda coge carrería si quieres para la postura yo suelo ir por la derecha por cuando voy sola si voy contigo pues si me muero me recoges y aquí es otra gorda que bueno está bien se me ha acabado se me ha acabado la batería esta y nada una piedra en la punta del dedo del pie por eso hay que llevar zapatos de duro esto las 510 tienen la esto es super duro ¡Ey! no te pagas no pasa nada no pasa nada cambiamos la batería y seguimos porque estamos haciendo vídeo en nuestro vamos a continuar ahora hay una zona bastante fácil aquí y luego lo de los saltos no lo hagas los puedes mirar pero te quedas con las ganas no pasa nada a ver aquí dice que es mejor por la izquierda mira mira aquí hay salto no lo hagas mira pero no lo hagas lo has visto lo has visto o no el salto lo has visto o no no estaba chulo ese míralo si quieres mira salto pero no lo hagas míralo 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 esto aquí tienes otro aquí tienes otro lo ves pero es que mira mira si fallas todas esas fajas son profundas todo eso es profundo profundo mira aquí estos los saltos está muy bonito los saltos pero mira lo que tienes después como no lleve la velocidad bien y luego mira lo que hay aquí al lado mira mira lo que hay ahí ese pozo no tiene fondo te caes para allá y no tiene fondo es un pozo es una grieta una grieta de las rocas por eso te digo que esto hay que sabérselo muy bien hay que saber muy bien lo que estás haciendo voy a ir con la roca te la has comido la roca? esto se ha roto la lluvia se ha roto un poco la trazada que se ha roto un poco la trazada digo y ya cuando mejor te lo estás pasando pues se acaba la bici que lleva para bajar es una pasada porque es de enduro enduro del duro que es preciosa es un bike park eso es para que no llevas la postura correcta entonces mira se trata de talones hacia abajo así los talones hacia abajo con la plataforma y luego el cuerpo inclinarlo así y las manos mira así muy bien no de brazos el peso tiene que estar en los pedales pero en una postura que estés cómodo ves? llevas la punta eso no es porque tienes que echar mira cuando estoy bajando tienes que echar el cuerpo hacia atrás pero en postura descanso pero así siempre a gordo pues tienes el el talón izquierdo lo tienes hacia arriba y tienes que estar hacia abajo entonces estás cargando de mira a mi lo me corrigió la postura el otro día un profesor jamánico que yo me echo para atrás un poquito más para atrás pero el cuerpo hacia adelante la bisagra me dijo todo el rato la bisagra la bisagra para poder tener las piernas más estiradas mira mira mis talones más estiradas y la bisagra hacia adelante para poder no pero las rodillas hacia atrás del todo no te puedes presionar así y la bisagra hacia adelante ese es el truco eso me dijo claro para que el talón esté más el talón izquierdo mira como lo llevas lo llevas hacia arriba tiene que estar hacia abajo te tienes que echar incluso más hacia atrás mira como así haz así haz así pero corrija un poco y el cuerpo hacia delante si 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 hey hey hasta luego la Scott Ransom me está malo mucho sabes la Scott Ransom la Scott Ransom la Scott que lleva él Ransom del duro también está guay no o sea para mí esta es la más manejable yo con esta ahora mismo no sé ir después de ir con esta yo con esta no sé ir de la policía me está diciendo quarterback he